Música Amigos buenos días, como están? Bueno, hoy toca hacer la comparativa de sonido de estas dos bocinas que tengo aquí Bose Rebo Plus modelo, según la generación Y JBL HR 5 modelo Wi-Fi Ambas bocinas son nuevas de caja, acaba de abrir Como algunos de ustedes ya la saben El modelo Wi-Fi tiene 20 horas de batería de música continua Y Bose Rebo Plus tiene 16 horas de música continua Entonces da un poquito más la HR 5 Pero déjame decirle El diseño y material de este producto es increíble Tiene goma de protección ambos lados, arriba y abajo Por si se le cae Ahora, también la JBL tiene lo suyo Este... Goma de protección ambos lados Este material de aquí es difícil de rayar Algunos ya lo saben como es Entonces, pero no vamos a hablar de esto Hoy vamos a hablar de calidad De sonido que avienta estos dos Cuál se oye más fuerte Cuál es más claro Cuál tiene más bajo Así que quédese hasta el final del video Porque se van a sorprender del resultado de una de estas bocinas Vámonos a la prueba Aquí y ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Amigos, no lo van a creer El ganador En sonido Es JBL Char 5 Modelo WiFi Bose Quedó atrás por un tantito Pero eso no quiere decir que está mal No quiere decir que No lo voy a comprar Bueno, depende Mucho de Desde qué punto de vista Como les dije en el comienzo El diseño y material de esta bocina es Increíble Pero hay una gran diferencia en precio Esta bocina en este momento Está costando 249 dólares Más Por otro lado JBL Char 5 modelo WiFi Están en 119 Entonces Más de 100 dólares la diferencia Entre estos dos Quieren mi humilde opinión Ambas bocinas Suenan excelente Solo que Char 5 Tiene Un poquito más de potencia En bajo Eh Ambas bocinas suenan fuerte Pero Todo depende Para qué lugar Lo van a ocupar Gracias por estar hasta aquí Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!